¿Cómo te va? ¿Qué tal? Blanquita, Blanquita, ¿Cómo estamos, doctor Frisby? Muy buenas tardes a todos, yo ya me adelante, Blanquita, adelante. Está bien, es que yo estaba acá poniendo en silencio el teléfono, que como siempre se me olvidó, y dije antes de que soy en las, que ya casi son tradicionales campañas, porque tradicionalmente se me olvida pagar y ponerle silencio. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muy bien, ¿y ustedes cómo les va? Bien, oiga, estoy viendo su fondo, a ver, somos nosotros, ahí atrás de usted. ¡Wow! ¡Qué bonito, eh! Muchas gracias. Eso, está padre. Nada más que nada más se ve Carlitos de un lado. ¿Eh? Conforme se vaya moviendo, ahí se observa. Nos va a ver. Por un lado. Y ahí está, mira. Ahí nos vemos ustedes y yo y ya no se ve Charlie. Corta, toma. Ahí sí, ya nos vemos los tres. Se ve muy padre, doctor, me gusta mucho esa idea, padrísimo. Sí. Interesante. ¿Cómo de que no? ¿Cómo? Sí, hombre, decían, justo platicábamos antes de entrar al aire y con esto, pues, quiero darles la bienvenida a todos nuestros amigos del equipazo, particularmente ya está por acá nuestra querida amiga Carmen Castro. Gracias, Carmen, por estar con nosotros siempre, nuestra moderadora en Facebook, y también hace acto de presencia de inmediato, nuestra compañera y amiga Caósfera, nuestra moderadora en YouTube. Muchas gracias a ambas, gracias Carmen, gracias Caos, y saludos también a Antonieta Carreón, que ya anda por acá saludándonos y deseándonos buenas tardes a todos. Pero, ¿qué comentábamos antes de arrancar el programa, Carlos? Sí, lo sabía. Que hace frío, que estábamos con algo de temperatura fría, y entonces, pues, era lo que les iba a preguntar a nuestros amigos, ¿cómo lo están sintiendo ustedes? Dependiendo el lugar en el que se encuentren, porque ya saben que aquí, y era lo que decíamos antes de entrar al aire, que en la capital del país, sí somos bastante quejumbrosos con el asunto de los climas. Oye, y otra cosa, ahora, también somos bastante quejumbrosos con el asunto de los horarios. Va la pregunta primera para el doctor. Estamos en el camino en México, doctor, de aprobar, de quitar el famosísimo horario de verano. Algo por lo que usted seguramente nació y así ha vivido. Ah, bueno, no nació, porque nació acá, verano. Bueno, no sé dónde nació, ¿eh? Ya no supe, ya me hice bolas. Ya me confundí. Es un misterio donde nació el doctor Frisbee. A ver, cuéntenos. El caso es, la pregunta es antes de que nos cuente, y para qué de una vez abarca y todo. A ver. ¿Qué tanto realmente perjudica el cambio de horario a las personas? Mira, el 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 cambio de horario no tiene una motivación relacionada con las personas, ni con su estado de salud, ni con el bienestar de las personas. En ningún momento fue planeado de esa forma y con ese objetivo. Por lo tanto, todos los impactos que tenga en la salud, cualesquiera que sean, son resultados relevantes, porque son resultados consecuencia de una decisión económica. La decisión es económica, la decisión está fundamentada en ahorrar energía y aprovechar la luz del sol. Esa era el ese es el objetivo. Se ha demostrado a lo largo del tiempo que beneficia más al ahorro de energía. Otro tipo de prácticas como la concientización para el uso de la energía eléctrica, elevar las tasas del costo de la energía eléctrica, es lo que más incentiva a las personas. Si todas las personas les subes el 30 por ciento el costo de la luz, te aseguro que la van a usar menos. Entonces no ha funcionado para el ahorro de energía y ahora obviamente quienes controlan esto como es una motivación económica, pues son las fuerzas económicas que son realmente quienes controlan muchas de las políticas de estado. Entonces el horario, el cambio de horario en realidad no tiene ni un fundamento ni ni una motivación respecto al bienestar de las personas ni de la salud. Es una fundamentación económica. Por lo tanto, el que lo quiten, pues obviamente quitará todas esas consecuencias que las personas tienen en su salud. Entonces hay quien las quiera calificar de buenas, de malas y hay personas a las que sí les impacta de manera muy importante el cambio de horario. Principalmente les impacta a los niños y a los adolescentes. La hora ideal para aprender de un niño y un adolescente es a las 10 de la mañana, entre las 10 y las 11 de la mañana. Es por eso que en algunos países de Europa ya se está implementando entrar a la escuela a las 9 y media o 10 de la mañana. Lo que pasa es que esto interfiere de manera muy importante los horarios laborales de los padres. Entonces, porque no los pueden llevar, en fin. Pero ya está demostrado científicamente que el punto máximo en el cual los menores de edad, niños, niñas y niños y adolescentes, su aprendizaje es mucho mayor a partir de las 10 de la mañana. Es por eso que muchos niños y muchas niñas llegan a la escuela y se duermen, porque todavía están cansados. Entonces, esa es la explicación. Entonces, el horario realmente no tiene una utilidad práctica desde el punto de vista de la salud. Las motivaciones fueron siempre económicas. Ok. Bueno, creo que el punto, el punto que usted toca sobre los niños y los adolescentes, a mí personalmente me parece el argumento más importante y más poderoso. Yo oía, y es que está en todos lados, en Twitter, en todas las redes sociales, Carlos, el argumento de una diputada en el sentido de que no está bien ese horario, porque hay dos horarios, el horario de Dios y el de las oficinas, que es el horario neoliberal. Entonces, me gusta más el argumento del doctor Frisby, definitivamente. ¿Cuál es el horario de Dios? ¿Qué hacen referencia al horario de Dios? Como al horario de toda la vida, no al invento del horario de verano. En pocas palabras, sería el horario de invierno, pero pues ya sabe usted que a veces nada más es pura retórica demagógica. Sí, eso es exactamente. Bien, bueno, pues ahí está. Hola, Oscar Solís. Hola, Juan Rodríguez, que ya anda por aquí, que se empieza con un nuevo nickname. Muchas gracias por acompañarnos también. Se han ido sumando un poco más amigos. Sí, Carlos. Muchas gracias. Pues hablando del asunto, yo solo quiero aquí, rara vez lo hago, pero en esta ocasión quiero aprovechar el tema para preguntarle algo en particular. Yo tuve la necesidad, la suerte, la fortuna de trabajar de noche, espacio de un año, cuando mucho, no fue tanto tiempo en realidad, pero fue prácticamente un año en el que dormí de día, porque no podía dormir a otra hora, porque tenía que trabajar toda la noche y no dormía ni un minuto mientras trabajaba. Eso provocó que, bueno, yo le atribuyo a eso el que haya provocado que ahora, cada vez que salgo a la luz del sol, me da la luz muy brillante, me lloran los ojos, me da, se me sale moco, me pongo a estornudar, como si fuera un tipo de alergia. ¿Puede generar eso o el hecho de que haya estado sometido, pues, nada más a un, en un periodo de mi vida que después máximo un año a trabajar de noche y dormir de día? No, realmente, esos síntomas que tú me mencionas, más bien pueden estar relacionados con una conjuntivitis alérgica, y esto, y si se hace peor en esta época del año, agosto, septiembre, y luego en abril y mayo, es algo que se llama alergia estacional con conjuntivitis alérgica. Ah, muy bien. Tú te estás exponiendo, tú te estás exponiendo a los pólenes que se producen principalmente en esas épocas del año, y fíjate que uno de los remedios más fáciles para quitarte los síntomas iniciales de una conjuntivitis es comprar shampoo de bebé, fumita y lavarte los ojos dos veces al día. Sí, perfecto, bueno, muchas gracias doctor. Ahí está, mira, es súper fácil, entonces tu reacción no es a la luz, sino a lo que respiras, lo que pasa es que todo acá adentro está interconectado, ¿no doctor? Así es, espérame, sí, exactamente, todo, todo, todo está conectado, y además, bueno, las alergias estacionales son enfermedades muy frecuentes, y yo no sé si en México este año las alergias estén mucho más exacerbadas, pero por lo menos aquí en, aquí en este, en Colorado, la mitad de los pacientes que veo en urgencias son pacientes con síntomas de alergias estacionales, o rinitis alérgica, o conjuntivitis alérgica, o incluso exacerbación del asma, este, con broncoespasmo y todo esto, las alergias están terribles este año, yo no sé si fueron porque es este año, o si la gente se sensitivizó porque no se expuso durante dos años porque estuvieron confinados, que puede ser lo mismo que les está pasando a los niños, a las, a los menores de edad, a las niñas y los niños menores de edad, las enfermedades virales les están dando un poco más fuerte, que es lo que pasaba con los niños que tenían esta hepatitis fulminante y todo este tipo de enfermedades, porque no se expusieron a los virus que normalmente todos nos exponemos antes de los cinco años, todos los que tenemos hijos o hijas, sabemos que los primeros cuatro o cinco años de vida de las niñas y los niños, tienen enfermedades virales de repetición con mucha frecuencia y eso es porque están conociendo los virus en el contexto en el que están viviendo y están generando anticuerpos, dentro de estos hay mucho, hay coronavirus, hay por lo menos cuatro coronavirus que son los más frecuentes, ahora se integra el SARS-CoV-2, pero esos cuatro coronavirus son los que probablemente nos ayudaron a algunos de los adultos cuando nos enfermamos, a que no nos diera tan tan grave, aún cuando no hubiera vacuna, porque teníamos inmunidad cruzada con los otros coronavirus que ya nos habíamos expuesto en la infancia. Y esa es una de las teorías también por las cuales los casos de COVID son muy severos, en menores de edad, de seis meses a cinco años y la explicación es esa, que ellos no están de alguna manera preparados y no tienen anticuerpos, no específicos para SARS-CoV-2, pero sí para coronavirus, que eso de alguna manera puede conferir protección y inmunidad cruzada. Perfecto. Hay que mencionar que empieza, por cierto, el lunes ya la vacunación contra la influenza acá en México. Dice Carmen Díaz, el uso de shampoo para bebé como parte de un higiene ocular es muy bueno, más para quienes usamos lentes de contacto. Así es. ¿Por qué shampoo de bebé? Porque el shampoo de bebé está con un pH y unas características que no generan irritación y no generan más conjuntivitis. Saludos, Imagenorio. También por acá Israel Gutiérrez que dice, soy la mamá de Mariela. Les mando saludos, no sabía que estaban en este horario en vivo, sí, a la mamá de Mariela antes. Otro hora a la mujer embarazada, ¿se acuerdan? Exacto. El embarazo, el embarazo como la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Exactamente. Ah, es regularmente. ¿Cómo recomienda? Ya, pues ya es, la pregunta está respondida, Karil, y ¿cómo recomienda tratar los ojos con conjuntivitis alérgica? Pues ya lo dije. Digo, depende de las severidades. Recuerden que este programa no es para dar recetas ni para prescribir, pero en principio, bueno, pues si empiezan con algún tipo de irritación ocular, pueden utilizar, pues lavarse los ojos con agua corriente y shampoo de bebé, pero desde luego siempre lo mejor será que vayan y vean un oftalmóloga o un oftalmólogo. Claro. Gracias, doctor. Jacqueline Colin-Vogan dice, hola, Doc, hace mucho no lo oigo por falta de tiempo. ¿Cómo ve la próxima sexta ola en México? Pregunta Jacqueline. Sí va a haber olas, pero recuerden ahora ya no es una ola pandémica, ya es una ola endémica. Entonces, las olas nos estamos refiriendo a un incremento importante de casos, principalmente casos graves, casos que requieren hospitalización o pacientes que están en riesgo de muerte. Esa va a ser la hora, la ola, pero ya la, recuerden que la pandemia ya no existe como una pandemia, como tal, ahora es una endemia. Estamos en esa fase de transición, aunque a algunas personas no les guste, pero así es. Ahora es una enfermedad grave, es una enfermedad relevante para quienes estamos vacunados, ya la mayoría de nosotros tenemos un, si nos infectamos, no tenemos síntomas, tenemos una gripe común, un catarro, una enfermedad de vías aéreas superiores sin mayor complicación. Las personas del grupo endémico que si siguen complicando, se siguen enfermando, son principalmente uno, los no vacunados, las personas no vacunadas y en segundo, las personas que tienen un estado de inflamación crónica de baja intensidad, como son aquellas personas que tienen hipertensión, diabetes, enfermedades autoinmunes, enfermedades tiroideas, este, todas estas, las personas que tienen algún tipo de inmunosupresión, entonces, ¿por qué se llama endémica una enfermedad? Porque ahora es una enfermedad que prevalente, que es mucho más prevalente, es decir, se presenta más o en una región geográfica determinada o en un grupo poblacional determinado, y los grupos poblacionales son estos que les acabo de mencionar. A propósito de COVID-19 y de que sea una enfermedad endémica, hubo unas declaraciones de Hugo López Gatell, el doctor Hugo López Gatell, que acusó a las farmacéuticas de presionar a los gobiernos para que haya vacunaciones periódicas. Lo más importante es que dijo que todavía no hay evidencia científica que avale esta práctica. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor? Bueno, yo no sé si acusó o solamente informó, pues, pero pues es que esa es la realidad, y además ese es el trabajo de la industria farmacéutica. El trabajo de la industria farmacéutica es producir productos farmacéuticos y tratar de posicionarlos en el mercado con un sustento científico que si le parece relevante a los países y a los órganos reguladores de salud, pues los introducirán a sus esquemas de vacunación o de tratamiento. Pero no es que acuse, cuando el doctor Hugo López Gatell hace del conocimiento, el conocimiento de la gente que está recibiendo información porque las industrias farmacéuticas quieren impulsar a que hay una vacuna anual o según cierto periodo de tiempo, pues es que ese es el trabajo de la industria farmacéutica. Ahora, ¿de qué va a depender? Va a depender principalmente de el virus. Recuerden que el control de las pandemias, las epidemias, los brotes, siempre lo tiene el virus. Si al virus se le ocurre mutar y tener variantes que son mucho más letales y generan una enfermedad mucho más grave, no tenemos mucho que hacer. Ahora, y la segundo, ¿quién va a tener el control? Bueno, pues quien produzca vacunas que tengan una mayor amplitud, como ahora están saliendo, las vacunas que se llaman bivalentes. Las vacunas bivalentes, por ejemplo, la vacuna de laboratorios moderna, que es la que sale aquí en Estados Unidos, la vacuna de COVID para bivalente, ¿esto qué significa? Que trae las fracciones proteicas, las partes que se incluían en la vacuna original, pero además, como dicen algunas personas ya en México, más aparte, además ya trae proteínas de Omicron. Entonces, es una vacuna actualizada. ¿Qué tan frecuente se va a tener que estar actualizando la vacuna para COVID? ¿Será como una vacuna para influenza? Esto ya lo hemos platicado aquí, incluso es bastante poco probable que vaya a ser como una vacuna de influenza anual. Lo más probable es que vaya a ser una vacuna que se tenga que renovar cada cuatro, cada cinco años. Eso es lo más probable. Entonces, ¿cuándo lo vamos a saber? Cuando terminemos la fase tres de investigación clínica, que es en la fase en la que se encuentran la mayoría de las vacunas. Y si ustedes hacen un análisis, ¿cuáles son las vacunas que han tenido la necesidad de tener más refuerzos? Entonces, ustedes pueden ver qué vacunas son las que han necesitado más refuerzos. Y como ya lo hemos platicado, ya lo hemos platicado, yo creo que ya se los comenté hace como un año. Va a haber un esquema mixto de vacunación, uno que combine dos estrategias de invitación inmunológica para generar anticuerpos. Es decir, va a haber una vacuna que va a ser a base de RNA mensajero, porque es muy, una vacuna muy eficaz, muy eficiente, pero su efecto cae pronto. Y entonces, por eso es que necesita refuerzos. Por eso es que, por ejemplo, vacunas como Pfizer, más que vacunarte, parece que compras una membresía, ¿no? Porque te tienes que estar poniendo la segunda dosis, el primer refuerzo, el segundo refuerzo, el tercer refuerzo, ¿no? Este, pero vacunas de vector viral que no son tan rápidas en su acción ni tan contundentes al principio, tienen un efecto más prolongado. Entonces, probablemente, como les decía, va a ser una vacunación heteróloga, es decir, hetero es diferente. Una vacunación heteróloga, que la primera dosis va a ser ARN y la segunda va a ser con un vector viral. Porque hemos visto que las personas que se han vacunado con vector viral, cualesquiera que sea, no son personas que estén cayendo en los hospitales ni que necesiten tantos refuerzos como los necesitan los pacientes con vacunas ARN. Entonces, todo eso lo estamos aprendiendo y eso cuando lo vamos a saber al final de la fase 3 de investigación clínica. Desde luego, laboratorios como, por ejemplo, Moderna, pues estarían fascinados que la Secretaría de Salud, no solo de México, sino de muchos países del mundo, decidieran comprar vacunas bivalentes para que encontraran, tuvieran protección específica para Omicron, porque ese es su trabajo. Su trabajo es producir vacunas que tengan probablemente un efecto más amplio y, pues, venderlas, pues, ese es su negocio, ¿no? Es como, es como si acusaran a la panadería de vender bolillos, ¿no? Bueno, claro. Pues no, ¿no? Sí. Hay una, hay, hubo dos declaraciones interesantes que me parece importante plantear y para que usted nos pueda decir si son ciertas esas aseveraciones que hizo el doctor Hugo López-Gatell. La primera tiene que ver con que dijo que no existe evidencia científica sólida que permita corroborar que sea necesario vacunarse cada año contra COVID-19. Eso es real. Eso es real, claro. Y mencionó también que en la gran mayoría de los virus respiratorios no se necesita una vacunación periódica. Eso también es real. Las vacunas, las enfermedades de vías respiratorias están producidas principalmente por tres tipos de virus, coronavirus, rinovirus y adenovirus, son los tres principales. Y todos esos son los catarros comunes que tenemos. Esos no requieren vacunación. ¿Por qué? ¿Por qué no se requiere? La primera pregunta que me hacías, que decía el doctor que no hay información científica que avale, que deba ponerse cada año, pues no, porque no, no es una no es una vacunación que se tenga que dar cada año. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos las conclusiones. Todavía estamos en fase tres de investigación clínica y todavía no sabemos cuál va a ser la periodicidad. ¿Se acuerdan que aquí les dije ya varias veces y se los acabo de decir? Es muy probable que vaya a ser entre cuatro y cinco años la vacunación COVID. Eso es lo más probable y así será. Ya verán, se acordarán de mí. Y en ese sentido, pues evidentemente tiene razón el doctor Hugo López-Gatell cuando acusa, pues que las empresas farmacéuticas, la industria farmacéutica, pues evidentemente está tratando de presionar para que ahorita la gente se siga vacunando cada año, aprovechando que estamos quizás en fase tres, ¿no? Porque fíjate qué interesante sería para los laboratorios hacer un grupo en el cual cierto número de personas se vacunaran cada año con la vacuna actualizada y entonces ese grupo tendría otro grupo al que se le daría placebo y ni el grupo que está recibiendo la vacuna anual, que realmente es una vacuna, ni el grupo que está recibiendo el placebo sabrían que están recibiendo y al final compararían cuál grupo se enfermó más, cuál grupo tuvo más síntomas y cuál grupo tuvo más COVID largo y síntomas asociados a COVID largo, eso se llamaría un estudio aleatorio doble ciego con una vacunación anual o una vacunación cada cuatro años, eso podría ser un protocolo de investigación, pero eso no significa que un país tiene que adquirir vacunas cada año, ¿no? Claro, claro, o no significa necesariamente que todos tengamos que comprárselas, ¿no? Exactamente, sería un protocolo de investigación, que un laboratorio pues siempre va a tratar de estar haciendo más protocolos de investigación para obtener información, imagínense que nos empezamos a vacunar cada año durante cuatro o cinco años, al final se hace un análisis y dicen ¿saben qué? No hay diferencia estadísticamente significativa entre aquellas personas que se vacunaron cada cinco años y aquellas que se vacunaron cada año, cada año, claro, entonces no es un protocolo de investigación, la gente podría incluso en países como Estados Unidos, podría demandar y decir, entonces, ¿por qué me expusieron a una inmunización anual si no hay diferencia estadísticamente significativa con una vacunación cada cinco años? Interesante. Pregunta Israel Gutiérrez, mamá de María, dice, quisiera saber si debo vacunarme periódicamente, ya tengo tres dosis, por ello es necesario seguir vacunándome. Depende su edad, depende sus factores de riesgo, depende qué vacunas se ha puesto, es decir, cada caso es individual, esto no es una receta de cocina, no es dos cucharadas de azúcar con un cuarto de taza de leche, no, no, no es así, depende de cada persona, entonces depende de su edad, su condición de salud, cuántas enfermedades crónicas tiene, de preferencia saber cómo están sus exámenes de laboratorio y saber cuáles son sus factores de riesgo, si se expone, cuáles son sus prácticas de riesgo, entonces hay grupos de riesgo en los cuales se habla hasta de cuatro dosis cuando fueron ciertos tipos de vacunas, entonces lo más importante es que, bueno, vea si tiene factores de riesgo, si tiene médico familiar, consultenlo con su médico familiar y esperamos que sepa darle una orientación adecuada. Perfecto, dice Irma Tenorio, a mí me dio COVID dos veces, la primera ocasión ya tenía la primer vacuna Sputnik, la segunda vez que me contagié tenía tres vacunas, pero me fue muy mal con este virus. Sí, claro, entonces por eso esta respuesta, este comentario, fortalece lo que les digo, es individual la respuesta, hay personas a las que les afecta más, hay personas a las cuales les fue muy mal, muy muy mal, yo tengo pacientes que les dio COVID antes de que hubiera vacuna y antes de que hubiera antivirales de aquí en Estados Unidos y aún tienen efectos graves de COVID largo, incluso vi un paciente, hoy que es jueves, ayer, 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 ayer la vi, vi una paciente que tiene arritmias, tiene palpitaciones, tiene alteraciones del ritmo cardíaco y a ella le dio COVID en abril del 2020, entonces, este, pues hay gente a la que le fue así y hay gente a la que le fue mejor con los primeros con alfa y beta, pero luego les fue muy mal con delta y luego les volvió a dar con ómicron, entonces, pacientes que ya les dio cuatro o cinco veces COVID. De acuerdo. Precisamente hay un tuit de Gorka Oribe que dice que un gran estudio, o muestra un gran estudio que concluye que las personas que tuvieron COVID-19, incluso sin requerir hospitalización, tendrán un mayor riesgo de desórdenes neurológicos, migrañas, isquemias, problemas de memoria, encefalopatías, etcétera, a los 12 meses, o sea, la fase post aguda, es justamente lo que está mostrando, Carlos, ahí, con estas tablas que presenta. Es un artículo que salió, artículo que salió y efectivamente es un artículo que nos habla de los efectos de COVID en el sistema nervioso y el sistema nervioso es uno de los más, más, más afectados, este, por COVID-19, por SARS-CoV-2, y recuerden que es por eso que los primeros, esto ya lo hemos platicado, que de los primeros síntomas que se tienen cuando una persona tiene COVID, pérdida del olfato y pérdida del gusto, es porque ya están afectados el vulgo olfatorio que está en el óvulo frontal y en el tallo cerebral tenemos el par craneal que controla el gusto, es decir, es una enfermedad, ya tenemos una encefalitis viral cuando tenemos esos síntomas. Dice la mamá de María, la tengo 52 años, padezco hipotiroidismo, mis factores de riesgo son mínimos, pero aún así consultaré a mi médico, por cierto, mis vacunas fueron Pfizer y Sputnik. Sí, este, el hipotiroidismo, acuérdense, creo que ya dimos una plática de eso, si no. Sí, sí. Hablamos de hipotiroidismo, recuérdense que yo hice la comparación, que el tiroides, que es un órgano que está aquí, que tiene forma de corbatita, es como la persona que va con un altavoz al frente de los remadores estos olímpicos, que les va marcando el ritmo, la tiroides, eso es lo que hace, marca el ritmo de muchas funciones metabólicas y muchas funciones del sistema nervioso autónomo que nosotros tenemos y es por eso que las personas que tienen hipotiroidismo, hipo quiere decir poquito, este tiroidismo, actividad tiroidea, cuando tienen poca actividad tiroidea, esto significa que estas personas están cansadas, se les cae el pelo, suben de peso, este, su sistema inmunológico no es eficiente, tienen problemas de aprendizaje, en fin, muchos, muchos efectos que tienen. Entonces, si tiene hipotiroidismo, pues bueno, se lo tiene que controlar regularmente con un endocrinólogo, con su médico familiar y le tienen que hacer pruebas de función tiroidea regularmente, hormonas estimulantes de la tiroides, de tres, de cuatro y además preguntar cuántos síntomas clínicos tiene el paciente, a ver cómo se está sintiendo. Un comentario de nuestro querido amigo José Fren Telles, que nos dice, saludos, un fuerte abrazo a todos los del equipazo desde Harrisburg, Pensilvania, y el comentario, ya me pusieron la cuarta vacuna de la COVID-19, no tuve ningún síntoma, es un triunfo para mí, que estuvo enfermo. Sí, recordemos que nuestro amigo José Fren Telles nos platicó que se puso bastante enfermo y ahora ya nos está comentando que ya hasta la cuarta dosis tiene. Perfecto. Sí, sí, hay pacientes que están sensitizados y les da este les da COVID de manera mucho más severa, entonces, y hay pacientes a los que no, es una respuesta individual, todavía no acabamos de entender el comportamiento de SARS-CoV-2 y es por eso que hay mucha gente que sigue insistiendo que como es un virus atípico, porque fue un virus que se escapó de un laboratorio, fue un virus por diseño, es por eso que tiene ese patrón de conducta aberrante, entonces, esa verdad la vamos a saber, yo creo que en 10 años, 10 años después de que empezó COVID, después del año 2029, 2030, vamos a saber realmente qué fue lo que pasó, probablemente. Interesante. Profesora Esther Alcantara dice, doctor Frismi, a mí el médico me dijo que me aplicara la vacuna de COVID y le comenté que tengo las dos de Sputnik y en enero me aplicaron la moderna, usted cree que me debo aplicar otra dosis, tengo 53 años. Depende de su estado de salud, Esther, depende de sus factores de riesgo, usted ya tiene un esquema heterólogo, usted ya tiene un sistema combinado, porque tiene la vacuna de Sputnik y tiene la vacuna de moderna, que son dos vacunas que tienen estrategias diferentes. que le sugiere aplicarse la de la hepatitis, que si la puede orientar a la persona. No, no, pues la hepatitis es independiente de lo de COVID, recuerden que hay un esquema de vacunación para adultos, que va de vacunación para niños y hay un esquema de vacunación para adultos, y la vacuna de neumococco, del zoster, que es el de los shingles o la culebrilla, es otra vacuna que se requieren los adultos, debe haber un refuerzo para la vacuna antitetánica cada 10 años, en fin, hay un esquema de vacunación para adultos, y es muy importante que todos los adultos se apliquen ese esquema. Pero, como comentaba, usted ya está protegida, por lo menos para COVID, tiene un esquema heterólogo, tiene la de ARN, mensajero de moderna, y tiene además, si se puso las dos dosis de Sputnik, tiene dos tipos diferentes de vector viral. Recuerden que la vacuna de Sputnik es la única en la cual el frasquito 1 es diferente al frasquito 2. Una es de adenovirus 26 y otra es de adenovirus 5. Cierto. Pero lo que, de alguna manera, pienso que quizás la pregunta podría ser por el hecho de que le dicen, que le sugieron aplicarse la de hepatitis. Al final de cuentas, no habría ninguna contraindicación para aplicarse las dos. No. Entonces, miren, las únicas vacunas que en algunas ocasiones no se pueden combinar con otras vacunas, son las vacunas de virus vivos atenuados, porque eso, pues, puede causar síntomas importantes. En el paciente se puede estimar y además que distrae mucho el sistema inmunológico para responder a esa vacuna y entonces la inmunidad para otras vacunas que se puedan poner no va a ser tan eficiente. Entonces es por eso que cuando se usan vacunas de virus vivos atenuados, que ya casi no se usan, están en desuso. Ya estamos en la época de la ingeniería genética y de la manipulación de ARN y todo este tipo de proteínas virales, anticuerpos monoclonales, en fin, ya estamos en eso. Ya no estamos tanto en uso de virus vivos atenuados, que es el siguiente paso de las inoculaciones, ¿no? Así al principio. Gracias, doctor. Dice Carili que si el uso de cubrebocas seguirá indefinido en lugares cerrados y por ahí se comentaba, dice que ya se podía dejar de usar. Recuerden que el virus ojalá sea una, el cubrebocas, ojalá sea una práctica que se quede en la mayoría de las sociedades y que sea estacional. Cuando veamos que nuestra comunidad, cuando prestemos atención a los comunicados de la autoridad sanitaria local y veamos que hay un pico elevado de enfermedades de vías aéreas superiores, entonces empecemos a utilizar el cubrebocas. Recuerden que la protección mayor es cuando la persona infectada utiliza cubrebocas y eso disminuye de manera muy importante que infecte a otras personas. Si la persona infectada y o enferma utiliza cubrebocas, genera una protección muy alta. Si la persona esta usa el cubrebocas y además las personas que interactúan utilizan un cubrebocas de no tan alta calidad, porque por ejemplo el N95 o KN95 es altamente recomendado para las personas que están enfermas, para que generen la mayor protección. Las personas que no están enfermas, que se exponen, tienen que utilizar un cubrebocas que no sea KN95, pueden usar un modelo de tela, un cubrebocas quirúrgico y sumadas esas dos protecciones es una protección de cerca del 80%. Aunque hay quienes dicen que ellos les gusta el uso del cubrebocas después de pensar en lo que respiramos, mejor usar el cubrebocas. Sí, pero a veces si no tienen una buena higiene dental, pues tampoco está tan rico lo que están. Es verdad. Pues sí, hay bacterias que viven en la boca, que son bastante violentas, incluso hay una que se llama streptococco viridans, que si le hacemos un cultivo en la sangre a un paciente que tiene fiebre, este paciente tiene un riesgo altísimo de tener endocarditis bacterial. Es por eso que las personas que tienen por ejemplo malformaciones congénitas cardiovascular, cardíacas o cirugías cardíacas previas, cuando se van a hacer un trabajo dental, tienen que tomar, esos son de los pocos casos en los cuales se utilizan los antibióticos profilácticos, porque al manipular los dientes, las piezas dentales, las encías de personas que tienen antecedentes de enfermedad cardíaca o alguna cirugía cardíaca cardiovascular, son mucho más susceptibles a tener infecciones por endocarditis y las bacterias principalmente vienen de la boca. Guau, interesante. Justo hablando de este tipo de virus doctor, leíamos una nota en que se publica en donde explican que allá en Estados Unidos, la muerte de un niño que fue provocada por el entero virus 68, pues está generando algo de alarma de manera particular allá en Washington DC, ya hay enfermas más de 500 personas en 43 estados y casi todas ellas son menores de edad, por eso los centros para el control y prevención de enfermedades, pues habían informado durante la semana la muerte de cuatro personas infectadas con este virus, aunque se desconoce, dicen las notas, qué papel tuvo en su... ¿Qué es el entero virus, doctor Frisby? El entero virus, como les decía, es uno de los virus que causa enfermedades de vías aéreas superiores con mayor frecuencia en las personas, son los coronavirus, los rolinovirus y los entero virus, son los que causan la mayor número de cantidades, cantidad de enfermedad de vías aéreas superiores y estos virus, bueno, pues pueden presentar mutaciones, variantes, cambios que pueden hacer que cierta, cierta variante de un entero virus, este, pues tenga alguna virulencia más elevada que lo que tenían las anteriores y haya síntomas más severos, recuerden, esto se los repito dos o tres veces cada vez que platicamos de enfermedades virales, quien tiene el control de un brote, una epidemia o una pandemia o una endemia, siempre será el agente que causa la enfermedad, porque si decide tener mutaciones y siempre serán mucho más riesgosos los virus que las bacterias, porque los virus tienen una actividad, una reproducción, una replicación mucho más acelerada y recuerden que los virus no mutan por adaptación como lo pueden hacer, por ejemplo, los parásitos o algunas bacterias que se hacen resistentes a ciertos antibióticos, no lo hacen por mecanismos adaptativos como lo hacen las bacterias, las mutaciones que sufren los virus es porque se equivocan, porque son muy tontos para replicar su material genético, porque no tienen sistemas de prueba de lectura de material genético como lo tenemos nosotros, los seres humanos tenemos un sistema de lectura de información genética y cuando se reproduce nuestra información genética tiene que pasar un filtro de lectura, los virus no, entonces los virus se van equivocando, la mayoría de las equivocaciones o mutaciones o variantes virales no tienen relevancia clínica y entonces por ejemplo por cada por cada variante de SARS-CoV-2 relevante tenemos entre mil y mil 500 otras que no fueron relevantes y nunca nos dieron ningún problema, que ni se transmiten eficientemente y como no se transmiten eficientemente pues prácticamente su vida es muy corta, entonces es muy importante que tengamos eso en cuenta, entonces si surge un brote no significa que ahí viene otro otro COVID-19, no es eso, los brotes por variantes o por mutaciones virales siempre han existido, no, de repente oímos, ah es que en Kansas en un hospital hubo, pues sí, pero su transmisibilidad no era tan alta, entonces pues ahí se quedó Claro, era justo lo que le iba a preguntar, ¿por qué era nota precisamente ahora? Pues porque así son, no, porque hay brotes, no, de repente. Lo que pasa es que acuérdense, acuérdense, tenemos que entender de un brote, una epidemia, una endemia, una pandemia, tenemos que considerar a dos factores, el R0, que es el índice de reproducción, y el intervalo de la serie, ¿se acuerdan de esos dos valores? Es pregunta del examen, el índice de reproducción es cuántas personas yo infecto, cuando me infecto, cuántas personas potencialmente puedo yo infectar, ¿se acuerdan que al principio eran dos o tres, si se acuerdan? Y que el intervalo de la serie, que era el momento en el cual una persona se infectaba y que empezaba a presentar los síntomas iniciales, eran de 10 a 14 días, ¿se acuerdan que vimos que la gente insensata, esta que se fue de vacaciones a Semana Santa, decíamos, en dos semanas vamos a ver un pico y tal? Bueno, ahora Omicron, pues Omicron tiene un intervalo de la serie de cinco a, de tres a siete días, es el intervalo, o sea, las personas pueden empezar a presentar síntomas a los tres días de que se expone una persona enferma, y una persona con Omicron puede infectar hasta diez personas, entonces son cambios importantes, entonces puede ser que sea una enfermedad causada por un virus muy agresivo, que causa enfermedades, una enfermedad grave, incluso una tasa de mortalidad o letalidad muy elevada, pero no es un virus que tenga un índice de reproducción alto o un intervalo de la serie breve. Lo ideal siempre en un virus es que tenga un índice de reproducción, un R0 muy bajo, es decir, que solamente pueda yo infectar a una o a dos personas con un intervalo de la serie muy largo, que sea una persona que yo la infecto y que empiece a presentar síntomas en diez a catorce días. Esa persona cuando ya tiene síntomas es que ya puede infectar a otras personas, entonces ¿qué hace? Pues que nos da tiempo para preparar la respuesta y no vamos a ver esos picos impresionantes que veíamos de casos, ¿no? Claro. Creo que hay que llamar a Corcorito, mi querido Carlos. Carlos, digo, creo que hay que llamar a Corcorito en esta ocasión para celebrar el superchat de nuestro querido amigo Daniel González, que hace uso del superchat y nos saluda desde Nueva York. Venga, Corcorito, para ti, Daniel. Ahí está. Muchas gracias, Daniel. Ese apoyo. Sí, se ve. Gracias, Daniel. Gracias. La profesora Yolanda Alcantara, que aquí de ahí en San Antonio de Comité se pensaba aplicarme la de COVID, pero tristemente me di cuenta que estaba caduca dos semanas. Porque siempre solicito que me muestren la vacuna. Pero fíjate que ya se explicó eso de la de la actualidad. Entonces, no es exactamente en esa fecha ¿estás protegida o protegido? ¿Quién preguntó? Yolanda Alcantara. Yolanda Alcantara. Miren, hay un estudio, se los voy a conseguir para la próxima semana que platiquemos. Hay un estudio por ahí que nos habla de que las caducidades más bien obedecen a cuestiones médico-legales que a cuestiones realmente de eficacia o eficiencia. Esto lo hicieron el sistema de aquí de Estados Unidos que se llama el VA o Veterans Affairs. Son los hospitales que atienden a los veteranos de guerra de la de la Marina, de la Armada, de la Fuerza Aérea, porque ellos desperdiciaban billones, miles de millones de dólares en medicamentos expirados o caducados. Entonces hicieron un estudio y encontraron que las vacunas, las vacunas, las medicinas caducadas tenían una vida útil de hasta cinco años después de la fecha de caducidad, excepto por tres. Los antibióticos líquidos ya preparados, esos sí expiraban, la insulina y creo que era la nitroglicerina. Esos tres medicamentos sí tenían una fecha de caducidad efectiva, pero el resto de los medicamentos podían ser usados hasta cinco años después de que la fecha de caducidad estaba marcada. Lo que sucedía es que era para disminuir los riesgos médico-legales y supongo que por ahí debe haber un poquito de presión de la industria farmacéutica, porque aquí, no sé si han fijado, aquí en Estados Unidos todas las medicinas nos las dan en unas botellitas anaranjadas con tapita blanca. Si van y compran un antibiótico, el antibiótico lo toman de donde viene, sacan las capsulitas y te las meten en la botellita y te dan exactamente, cuando yo escribo una receta, por ejemplo, vamos a decir por amoxicilina con clavulanato, que es un antibiótico, este, yo receto 500, 125 miligramos, una cápsula cada ocho horas durante diez días. Entonces en la farmacia te dan 30 capsulitas, te dan exactamente las que necesitas. No es como en México, que si yo pusiera esa misma receta, pues vas y compras una caja con 20. Claro. Luego vas y compras otra caja con 20 y te van a sobrar 10. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el riesgo de eso? Pues que la gente se autoprescriba las sobritas de medicamentos que tiene en su casa. Sí, claro. Eso disminuye los riesgos de autoprescripción. Entonces, por eso es que se hace de esa manera aquí en Estados Unidos. Entonces, también, como se manipula el empaque original de los medicamentos, por eso cuando te dan una medicina, si yo voy y hago un refill o hago un resurtido de mi receta aquí en Estados Unidos, le van a poner ahí que ese medicamento caduca el 29 de septiembre del 2023. Interesante. ¿Esto de la caducidad, doctor, aplica para las medicinas exclusivamente o podría aplicar también para algún cierto tipo de alimentos? Hizo que me acordara de que cuando anda uno en el metro aquí en la, en el país, en la capital del país, incluso dentro del metro, hay lugares en donde venden pastelitos, botanas, de bimbo, de marinela, y los dan a precios bajos, algunos incluso están medios achurrados o magullados, y la mayoría de las veces ese tipo de producto que sacan a la venta ya está caducado, pero lo sacan más. La verdad es que los productos de pastelería que se empacan y que tienen productos con base en lácteos o en mieles o en jarabes, se fermentan muy pronto. Sí, eso sí. Y es por eso que caducan. No es tanto el pan, sino es el contenido que tiene. Y desde luego, pues, los abaratan para que el ojente lo pueda comprar. Y en México, pues, bueno, si una gente se intoxica por comerse un pastelillo con una cremita fermentada, el riesgo que tiene el fabricante de que lo demanden, pues, es prácticamente inútil, ¿no? Oye, ¿y los enlatados, por ejemplo, las cosas enplascadas? Las cosas enplascadas. Las cosas enplascadas. Todos esos, todos los medicamentos que están preparados. No, 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 me refiero a los alimentos, no sé, el arroz en bolsa, no sé. Mira, el arroz en particular, el arroz en particular y la comida china, la comida china en particular causa una intoxicación alimentaria, particularmente la comida china y más la que contiene arroz, arroz blanco o arroz frito, causa una intoxicación alimentaria causada por un una bacteria que se llama Bacillus cereus. Este, entonces, cada alimento tiene sus características muy particulares, ¿no? Bacillus cereus con C de casa, cereus, se escribe, es el Bacillus cereus y ese se relaciona principalmente con comida china que contiene arroz. Pero me refería a los, a los alimentos que compramos en el súper, no comida preparada, sino, por ejemplo, voy y compro una bolsa de arroz bien empacado, trae una fecha de caducidad o una lata de verduras o de granitos de elote o una mermelada y todos traen una fecha de caducidad que entiendo que por ley se la deben poner, pero siempre hay quienes dicen, no, 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 es que tiene todavía como seis meses después de la fecha de caducidad. Sí, ya sabemos, es muy importante, sí, es muy importante que la gente sepa que la fecha de caducidad no dice que ya a partir de ese día ya no sirve, ya, desde luego que hay un rango de seguridad, porque sería muy arriesgado que le pusiéramos una fecha de caducidad que cayera. Miren, estos son estudios muy grandes que se hacen, muy, muy grandes. Entonces, se preparan alimentos y se dejan, este, y se observan y se ponen, no sé, 400, 500 muestras de un solo alimento y entonces se ve que empiezan a generar, que empiezan a fermentarse, que empiezan a generar bacterias, hongos, a partir del día 76. Entonces, para tener un rango de seguridad, pues hay que bajarle un 15 o un 20 por ciento a eso. Entonces, si es en el día 76, pues hay que bajarle 15 días. Entonces, vamos a poner que el producto, la caducidad es al día 60. Eso es lo que se hace habitualmente. Digo, muy simplificado. Si alguien me está viendo aquí, que se dedique a control de calidad de alimentos, les suplico que entiendan que es una plática población abierta. Pero más o menos esa es la estructura de los protocolos para el diseño de fechas de caducidad en alimentos. Perfecto. Dice Carilli, para las cremas y cosméticos también se extiende la caducidad. Ahí sí no tengo la menor idea. Perfecto. Yo no soy muy ávido a utilizar cosméticos todavía. Pero yo supe de una crema, sí, que era la crema bloqueadora, el bloqueador solar. Es así, cuando caduca, mejora Dios. Tuve cerca. Lo que pasa es que la crema, los bloqueadores solares no son productos cosméticos, son productos médicos, son productos medicinales. Pero ese, por ejemplo, sí caduca y sí cuidado, ¿no? Claro, porque se puede desnaturalizar las características químicas del factor de protección solar y deja de ser un factor de protección solar. Claro. Muy bien. Este comentario de Caósfera es muy interesante. Me parece que aporta bastante. Dice, mejor donen las obras de medicamento. cada que termine en un tratamiento, si no es necesario volver a resurtir la receta, lo que quede, se vale donarlo a dispensarios médicos, casas, hogar o algún asilo. Creo que es muy buena recomendación. Así es. Eso es muy útil que lo hagan. Y en México tiene la ventaja de que puedan hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, el otro día platicaba, me preguntaba, me decía, ¿por qué nos llamaba la atención? Porque en la escuela, por ejemplo, la comida que sobra de la cafetería no se la pueden llevar los niños ni los maestros. Y, por ejemplo, si un niño va a la cafetería con su lunch preparado en su casa, en vez de comprar, porque aquí te metes a un sistema en las escuelas públicas y tienen las cafeterías estas que ustedes ven. Y entonces tú puedes pagar con una tarjeta prepagada. Puedes pagar el lunch. El lunch cuesta uno o dos dólares diarios. Entonces tú puedes pagar y la niña o el niño tienen dinero. Entonces van y escogen lo que hay, ¿no? Por ejemplo, si un día hay de comer pizza o nuggets o lo que haya de comer, piden eso, una bebida, una fruta y se los cargan a su cuenta. Y tú puedes ver la cuenta. Entonces tú puedes ver qué están comiendo tus hijos en eso. Y toda la comida que sobra, tanto de la que preparan ahí, como la que los niños llevan de sus casas y se comen ahí, toda la tienen que poner en un bote que se hace composta. No lo pueden sacar ni lo pueden donar. ¿Por qué? Porque si una persona se enferma por comer la comida que sacaron de esa escuela, pueden demandar a la escuela. Ah, qué interesante. Y si una niña o un niño lleva un lunch que se hizo en su casa, le sobra, lo guarda en la mochila, para como son las niñas y los niños, van a tener la mochila en una semana y media, van a ver un pedazo de sándwich y se lo van a comer porque tienen hambre. Claro. O sea, fíjese qué curioso, doctor, está hablando de un asunto. Anteguela feo, se aguanta en la respiración, pero se lo come. Si tienen hambre, si tienen hambre, sí. Fíjese que, de lo que dice, de que, pues, todos esos alimentos los tienen que tirar en unos botes, que es una práctica que se hace allá en los Estados Unidos como de basura orgánica. Está hablando de ese asunto justamente este jueves, que es el Día Internacional de la Concienciación sobre la Pérdida y Desperdicio de Alimentos. Y salió una nota, una nota estadística, que México está en el top 10 mundial de desperdicio de alimentos y, por casa, es casi un kilo diario. Porque, bueno, hay una campaña también de no desperdiciar los alimentos, tomar en consideración los más de 300 millones de personas que están a punto de morir por inanición en el mundo. Ojalá México tuviera la práctica de hacer composta y harían unas compostas maravillosas, porque México tiene muchas frutas y verduras frescas. Claro. Entonces, por ejemplo, todas las cáscaras de las naranjas, las mandarinas, los plátanos, todo lo que sobra de la comida, por ejemplo, este, no sé si hay gente que le quite la piel al pollo, por ejemplo. En fin, muchas cosas, por ejemplo, las colitas de las calabazas que se cortan cuando cocinas, las colitas de los pepinos que en México, yo no sé por qué tiene en México la costumbre de cortarles y moverles así como que les salga una espumita. O sea, que dicen que se le quita lo agrio, que le quita los puros cuentos. Pero bueno, todo eso que es la cáscara del pepino cuando lo ven, yo me como el pepino con cáscara, pero hay gente que lo pela. Entonces, todo eso, se pueden hacer unas compostas maravillosas. ¿Y para qué sirve la composta? Para abonar jardines o incluso para sembrar plantas, para muchas cosas, muchas, muchas cosas. Perfecto. Hay una pregunta aquí, la acabo de ver de Meche R.B. Dice, doctor, me voy a someter a cirugía de la matriz. Me dicen que no me quiten los ovarios. ¿Cuál es el criterio para dejarlos o extirparlos? Tengo 52 años. Muchas gracias. El criterio que hay para la extirpación de los ovarios, en primer lugar, es que no haya sospecha de malignidad por el motivo de la, la histerectomía o quitarse la matriz, es la segunda cirugía más realizada en el mundo. La primera es quitar la vesícula. La tercera es la apendiceptomía, quitar el apéndice. La histerectomía se hace por varias razones. La más frecuente es por trastornos en la estructura anatómica que causan hemorragias. A los 52 años es alrededor de la menopausia y es probablemente, es una persona que está teniendo trastornos que le causan hemorragias, sangrados vaginales muy abundantes. ¿Cómo distinguir un sangrado vaginal que es normal o anormal? Un sangrado que es consecuencia de una ovulación, lo que no lo es, es muy sencillo. Cuando es producto de una ovulación, un ciclo menstrual, el cuerpo produce una enzima. Una enzima es algo que transforma una sustancia en otra que se llama hemosiderinasa. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, esta enzima que se produce como producto de la ovulación hace que se rompan los enlaces en los coágulos y es por eso que la menstruación es fluida. Cuando una mujer tiene un ciclo menstrual con coágulos grandes, es un ciclo anovulatorio, es decir, un ciclo que no es consecuencia de una ovulación. Y esos trastornos son muy frecuentes tanto al principio de los ciclos menstruales en la adolescencia como al final alrededor de la menopausia. La edad de la menopausia de la mujer en México es a los 49 años con 5 meses en promedio. Entonces ese es el promedio. Entonces puede ser por eso. Esa es la primera causa. Y la segunda causa de histerectomía es por células anormales en el cuello, que pueden ser cambios de anormalidad, que se llaman displasias en las células, que preceden la presentación de cáncer o ya personas que tienen carcinoma, carcinoma in situ o carcinoma en una etapa clínica 1. Entonces, o digo más avanzada, pero cuando está más avanzada se hace en otro tipo de cirugías, no nada más histerectomía. Entonces, ¿cuándo se tienen que dejar los ovarios? Cuando esa persona, esa mujer, tiene una capacidad útil de los ovarios de por lo menos 10 años. Entonces, si ya tiene 52 años y la edad promedio de la menopausia es a los 49 años y ella ya está teniendo esa persona. Digo, no estoy hablando del caso en particular, pero ese es el criterio que se utiliza. Es el mismo criterio que, por ejemplo, se utiliza cuando vamos a hacerle un trasplante a un paciente. Un paciente que tiene una expectativa de vida en menos 10 años no se le hace un trasplante. Entonces, una persona que se le va a hacer una histerectomía y tiene aún los ovarios y tiene unos niveles útiles para que nosotros sepamos si una paciente, hay una prueba que se hace para que nosotros sepamos si esa paciente ya se puede declarar en climaterio. El climaterio es como la adolescencia. El climaterio es una etapa en la vida de las mujeres que está marcado por el declive de las hormonas. La menopausia no es así como que se baja el switch. La menopausia, por definición, la palabra menopausia quiere decir que una mujer pierde la capacidad fértil. Entonces, el climaterio, que es el periodo en el cual la mujer tiene un declive en su producción, principalmente de estrógeno y progesterona, se puede medir con una hormona que se llama la hormona folículo estimulante, FSH por sus siglas en el hueso, folículo estimulante hormone, la FSH o hormona folículo estimulante, si esa es mayor de 40 picogramos por decilitro, esa paciente ya se puede declarar en climaterio. Entonces, para que una persona yo decida que ya no, sus ovarios ya no están teniendo una vida útil, tengo que hacerle una prueba de niveles hormonales. Y si esos ovarios ya no están produciendo, los ovarios no producen la FSH. La FSH se produce aquí en el cerebro, pero nosotros medimos muchas funciones hormonales a partir de las hormonas estimulantes. Les voy a tratar de explicar muy rápido en un minuto. Aquí en el cerebro nosotros tenemos el hipotálamo y la hipófisis, que son las que producen. El hipotálamo produce las hormonas liberadoras de hormonas que se producen en la hipófisis. En la hipófisis producimos las hormonas estimulantes. ¿Estimulantes de qué? Estimulantes de la tiroides, estimulantes del ovario, estimulantes de las suprarrenales, estimulantes de muchas partes, de los testículos. Entonces, para que nosotros podamos medir la función de una glándula en nuestro cuerpo, ¿qué hacemos? Medimos el nivel de las hormonas estimulantes en la hipófisis. ¿Por qué? Porque estas se producen por retroalimentación negativa. Es decir, entre menos hormonas de ovario tiene una mujer, entonces viene y le dice a la hipófisis, prodúceme más hormona estimulante. La hipófisis libera la hormona estimulante y esa se va a los ovarios y producen hormona luteinizante y hormona folícula estimulante. Entonces, esa se produce acá, hormona luteinizante. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando una paciente ya sus ovarios no responde y sus niveles de estrógeno están muy bajos porque ya los ovarios no producen, va a mandar señales repetidas al cerebro para que la hormona folícula estimulante se eleve mucho más de lo que normalmente esperaríamos. Entonces, rebasa el límite de 40. Entonces, en ese momento, cuando nosotros vemos un límite de 40, quiere decir que por mucho que la hipófisis esté ordenándole al ovario que produzca, ya no va a producir estrógeno y progesterona. Entonces, bueno, pues con eso nos vamos al momento poético, doctor. ¿Estamos listos? Claro. Vamos a inaugurar el viernes de poesía aquí en el equipazo. Vamos a inaugurar el viernes de poesía aquí en el equipazo. Vamos a inaugurar el viernes de poesía aquí en el equipazo. Decidir. Y decidiste amarme. Y caminé lentamente ignorando el tiempo. Vivir fue flotar en tu mirada. Flotar en el balance de tus besos. Y decidí anidar en tu pasión. Me abrazó el insensato calor de tu piel. Me asfixió la abundancia de tus anhelos. Y ahí decidió nacer día a día. Y respir en tus brazos de musa, de inspiración y motivo. Tu aliento me orienta, me extravía y me encuentra. Y soy de la dimensión de tus sueños. Esa palabra final. Muy bien. La última, ¿verdad? Soy de la dimensión de tus sueños. Estuvo muy bueno. Muy bien. Felicidades, doctor. Felicidades. Muchísimas gracias. Recuerden que esta charla con el doctor Frisby y con el equipazo se transmite o se retransmite en repaso de las charlas con el doctor Frisby. El próximo domingo a las ocho de la mañana. Efectivamente, en punto de las ocho de la mañana, el domingo, la repetición, el repaso de las tradicionales charlas con el doctor Frisby. Y al ratito en punto de las once de la noche, para concluir nuestro jueves de información redondo. Recuerden, tenemos nuestro informativo y estará con nosotros nuestro querido amigo el María Chininja con la Madrugueña Express. Pásenla muy bien. Muchas gracias, como siempre, doctor, por todo. Ahora, sintonicen el otro canal, el de la octava, para que vean, debatiendo con Carlos Castellanos. ¿El tema? Vamos a, hoy no hay debatiendo, de hecho, Blanquita, hoy estamos cerrando temporada y esperamos el próximo jueves tenerles una sorpresa. Venga, ok, bueno, hoy no, hoy no tenemos hasta las once. Mientras tanto que no se les olvide que el equipazo. Somos todos. Gracias, doctor. Como siempre, doctor. Adiós. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, Blanquita. Vámonos. Vámonos.